Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a House in Mars, el podcast de la gente que tiene algo que contar. Hoy, podcast número 28, podcast oriental, podcast un poquito místico. ¿Místico por qué? No sé por qué es místico, da igual, es un podcast. Muy chulo, con nuestras amigas de In My Soul. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Javi, Valeria? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, desde Perú. Yo soy Valeria, yo soy Gavi. Perú es de los países que más me siguen, ¿eh? Es España, México, Perú y luego Argentina. Ah, mira, acá les pruebas, me encanta escuchar por fin, no. Sí. De hecho, Lima es como la segunda ciudad que más me escucha. O sea, es como Madrid, Lima, luego Barcelona. O sea, que espero que os reconozcan por la calle. O sea, nada, ojalá. Y bueno, voy a empezar siempre con la pregunta que hacemos al principio, que es sobre quiénes sois, que en mi pueblo en España se dice tú de quién eres. ¿Por qué podéis hablar sobre Corea del Sur, que es de lo que va orientando este podcast? Bueno, nosotros somos, en verdad, miembros de un club, una organización estudiantil acá en Perú, que se llama In My Soul. Justamente, la última palabra soul hace referencia tanto a Seúl, la capital de Corea, como la palabra arma en inglés. Porque mezcla un poco, no sé, esta pasión, este amor, todo este encanto que para nosotros es la cultura coreana. Y bueno, nuestra organización está formada por estudiantes universitarios peruanos. Y cuál es el objetivo, en verdad, es promover y darle mucha más visibilidad a la cultura coreana. Nos buscamos que, a ver, la gente conoce mucho del K-pop, los programas, es lo que ve las cosas mainstream, pero Corea como país tiene mucho más que ofrecer. Y eso es un poco lo que buscamos nosotros, que se, como que entren a ciertas actividades, a compartir con personas que también les gusta, que hay un intercambio cultural, hablamos un idioma, economía. Entonces, tocamos ver esos aspectos que, de repente, son desconocidos para muchas personas, pero creo que sí nos caracteriza esta pasión que se dio por la cultura subcoreana. Y eso hace que estemos en constante investigación, siempre tratando de aprender algo nuevo, incluyendo el idioma. Así que, nada, eso es un poco de... Y de hecho, ¿cómo iniciamos? En verdad, fuimos conocernos en el 2018, cuando estábamos ingresando a la universidad. Y justamente, esa época en la que todavía no era tan conocido el tema, eran como, ay, ¿te gusta el K-pop? ¡Oh, a mí también! Y era una cosa extraordinaria, ¿no? Entonces, empezamos a formar un grupo de WhatsApp de quienes les usaban el K-pop y nos reuníamos como que de vez en cuando en algunas áreas de la universidad. Y ya, conforme estuvimos siendo más personas, creciendo, recién en pandemia, decidimos como que formar una organización, ¿no? Formar las áreas, es decir, queremos crear un impacto porque queremos... O sea, nos sentimos nosotros tan seguros entre nosotros mismos, compartiéndolo con los gustantes, queremos que otras personas se sientan así. Y así es que en este término, la organización de la universidad. ¡Qué guay! ¡Qué chulo! ¡Madre mía! El K-pop. He traído aquí al podcast dos otakus, gente. Perdonadme, ¿eh? ¡Primero de israelí, para... Se dice K-popers. K-popers, ok, vale. A mi mira, Anife, otakus, ¿verdad? Como cultura japonesa, otakus. Y luego está cultura coreana, K-popers. ¿Verdad? Es como, pero sí, créeme, todas las personas que me ven, me dicen, ¡ah, te gusta y K-pop! Otakus, otakus. Bueno, y también, por lo que hablé con vosotras en Instagram, tenéis como una lista así de larga que empecé a leer de cosas que habéis conseguido con Corea del Sur, si no me equivoco, ¿no? Como era Amigos del Gobierno de Corea, no sé qué de Samsung, no sé qué de... Sí, tal cual. Sí, lo que pasa es que, justamente, cuando terminamos de hacer una organización, decidimos postular este programa que tiene la Embajada de Corea del Sur acá en Perú, que se llama Amigos de Corea. Que, justamente, busca a las personas o organizaciones que difunden la cultura coreana en nuestro país. Entonces, decidimos postular y, en verdad, generalmente ganamos, quedamos, fuimos todos los ganadores, así que somos como representantes de la Embajada de Corea del Sur acá, de una organización que difunde su... Super chulo. Ah, sí. Y es un ficta... Sí, es súper... Ay, iba a decir chévere, pero porque empezamos esa palabra. Súper guay. Súper chulo. Súper chulo. Porque, de hecho, fue, o sea, es muy lindo que hayan tenido este reconocimiento y que validen que, realmente, lo que compartimos es que ayuda a más gente, ayuda a la cultura. Entonces, hemos tenido la oportunidad de ir a eventos artísticos en el Teatro Nacional de Lima. Hemos, también, ido a la misma embajada, nos han dado como diplomas de reconocimiento. Hemos estado... Me acuerdo que yo justo participé como ponente en una charla en la que hablabas con personas que estudiaban ahorita en Corea, entonces, también haces un networking entre... O sea, ese nexo entre gente que ya está, de repente, allá, porque creo que a todos nosotros nos gustaría, de repente, también probar ir a Corea a estudiar o ir a Corea a ver qué tal. Entonces, sí, es interesante. Eso fue una de las grandes cosas que hemos hecho y de ahí, siempre estamos aquí compartiendo cosas que la embajada nos pidió para... Pues qué chulo, la verdad. Nunca mejor dicho. O sea, que os reconozcan de esta manera, que hagas un proyecto, comiences un proyecto de algo que simplemente te guste y te digan, oye, el mismo gobierno de Corea del Sur te diga, pues... Lo que haces, me gusta, te valido. Y el tema de... Me encanta este y no sé qué, de Samsung. Sí, bueno, empezamos a mantener el compartimiento con Samsung, porque, bueno, Samsung justo está... Creo que no lo sabemos que vamos a tocar. Es una de las grandes conglomerados boreanos que ha logrado... A nivel mundial, o sea, es una empezota. Sí. Y acá nosotros también dijimos, hacemos ciertas actividades en la universidad, o en general buscamos como que dar esta visibilidad siempre. Y hace poco tenemos un evento en el que... Un festival asiático. Un festival asiático, donde nos juntamos con otras organizaciones de Japón y de China. Y este... Y en nuestro día dijimos, ¿qué hacemos para tener algo diferente? Y decimos... O sea, dijimos, no podemos nada más si lo hablamos de Samsung. Da igual, va a ser como súper random, mola, ¿qué tal? ¿No? Somos personas que les gusta Corea y les regalaremos a ver si quieren venir a... En esta feria, en este festival asiático. Y su respuesta fue súper positiva. Creo que ellos también siempre... Y la esencia de la mayoría de las empresas coreanas es siempre esta, ¿no? Como que... La cultura, o sea, algo más allá. Siempre un lexo por... Con Corea. Mostrar que están movidos en un programa coreano. Entonces fueron... Creo que llevaron algunos descuentos. Llevaron sus productos. Entonces fue súper interesante lograrlo. Y con un mensaje, como te digo, nuestra mentalidad fue... No perdemos nada intentándolos. Decían que sí. Bien. No. También. Oye. Y sale bien. Sale súper bien. Y desde ahí tenemos como ya más nexo con ellos y... Sí. O sea, me encanta esa mentalidad de... Pues mira, no pierdo nada, la verdad. Que voy a perder. Que me rechaces Samsung, pues me rechazarás. Déjame. Literal. Con eso hemos logrado la panel partner. Sí, sí. Exactamente. Como esta. Ah, sí. Entonces, otra noticia que hemos logrado. Que creo que la gente ni siquiera acercada a nosotros sabe que fue por la iniciativa de Baisoul, es que hay un programa en la universidad que se llama el Faculty Lead Program. Y ahorita lo que está haciendo es que va a ser un curso de... Que se trata sobre distintos temas empresariales de Corea del Sur. Pero parte del programa es que viajen los estudiantes a Corea del Sur y China. Y China. Para visitar como que estos sitios empresariales y todo. Pero lo hicimos. O sea, se logró en base a como que la solicitud que le pedimos a la universidad de poder tener esta rica experiencia. Entonces, antes existía, dejó de ver esto por familia y tal. Pero creo que... O sea, nosotros dijimos, oye, ¿por qué no retomarlo? O sea, mucho más ahora que estamos en este AOP de... Hay más estudiantes que quieren saber esto. Y siempre haciendo como hincapié en que no es solo ir a Corea a ver los cables. Ay, pues, vayamos a estudiar cómo manejan los negocios. ¿Cuál es la infraestructura? O sea, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de la base biológica? ¿Cuál es la base biológica? ¿Cuál es la base biológica? El porqué de las cosas. Y la universidad, en general, para este curso lo recibieron súper bien. Y hace poco justo fue la charla donde alcanzaron esta convocatoria. ¡Wow! ¡Qué interesante! Oficialmente. Sí, la verdad es que esos programas donde es de inmersión. No es lo mismo leerlo o verlo en algún vídeo YouTube que estar allí y ver cómo te responde la gente, cómo es los hábitos de esas personas. Es muy diferente que en la vida real. Valeria, ¿te puedes acercar un poquito más...? Porque cuando hablas como que se nota un poco distorsionado, pero... Distorsionado, se te entiende perfectamente, pero sale un poco... Ahí. Ahí, perfecto. Perfecto. Vale. Gracias, tía. Y bueno, pues vamos a empezar el podcast. A partir de estos cinco minutos de marcar paquetes que habéis estado haciendo. Ajá. Marcar paquetes es como hacer... En España no es como el chulo. En plan, ole. Empezamos un poco con la gran... O sea, por lo menos lo conoce todo el mundo, que es la gran diferencia entre Corea del Norte y Corea del Sur. O sea, ¿cómo llegan estos dos países a separarse y a entrar en guerra? Ok. En verdad, esto es un tema que me gusta mucho porque es un tema que no se habla mucho. No lo enseñan tan en profundidad, inclusive al menos en el colegio y en la universidad. A mí me dijeron, sí, esto fue una guerra de Corea y se separaron y se acabó. Pero es un tema súper interesante porque es una guerra que nunca acabó. Es una guerra que ahorita sigue en pie y las Coreas siguen divididas. Exacto. Y tiene como el servicio militar, ¿no? Todavía. Sí. Especialmente, el servicio militar está ahorita en Corea del Sur todo y activo porque en cualquier momento Corea del Norte se podría atacar y se desata todo. Bueno, entonces todo empieza cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que es cuando Japón se rinde porque ahí es que Corea del Sur logra independizarse en el contexto. Ya sabemos que desde 1900 días aproximadamente Corea del Sur en la colonia de Japón. Ah, ¿sí? Ah, por eso se odian tanto. Sí. Vale. Todo el mundo dice que son medio archi-inemigos o que hay tensión. Ahí está una revolución de Japón y en verdad pasaron muchas cosas que... Dejaron para países estupidos prácticamente, ¿no? Es por eso. Pero ya, como alrededor de 1945, cuando era la Segunda Guerra Mundial y Japón se rinde, es que ahora llega a tener su independencia. Pero un poco antes de eso, como sí sabemos que habían dos potencias, que eran Estados Unidos y en su momento la Unión Soviética. Y la Unión Soviética deciden meterse, o sea, como que antes de que Japón se rinde. Ya se iba a rindir, obviamente, después de Hiroshima y Nagasaki, hasta acá nomás. Sí. Pero antes se metió y como que empezó a abarcar toda la zona norte de Corea, que en ese momento todavía era parte de Japón. O sea, como que territorio de Japón. Y Estados Unidos alarma y dice, a ver, un ratito, tú quédate en el norte de Corea y iré al sur. ¿No? Y es que ahí no había como una línea exacta que tú digas, ah, mira, acá nos dividimos. Pero decidieron guiarse en paralelo 38. Vale. Como una colonia, ¿no? En África que son todo como restos. Que son por paralelo. Ajá. Ajá. Entonces, prácticamente, Estados Unidos agarra, se va al lado y le dice, necesito como que Corea es el sur de gobierno. Necesito que tenga un líder. Y empiezan a hacer todos estos procesos democráticos. O sea, se elige mantener democrático como un líder. Y por su lado, la Unión Soviética dice, no, o sea, de manera autoritaria, este es el líder. Y ya. Y ya, recién como que, mil de esos cuentes, nadie se va a adoptar. Pero, ¿qué pasó? Que en 1950, el líder de Corea del Norte, Kim Il-sung, si no me equivoco es un nombre. Decide como que quiere unificar los dos países, pero obviamente de manera autoritaria. Y cruza el paralelo 38 porque, según él, Corea del Sur, ya había atacado, no sé si inventa algo. La cosa es que cruza el paralelo 38 y empieza como con todos sus tropas a invadirlo. Y eso fue en 1950. Y ahí es donde inicia la guerra. Los típicos ataques de falsa bandera, ¿no? En plan, ay, que más tiran un mesín, pero eso tiran ellos mismos, ¿no? Y todo. Exacto, exacto. Y ahí es donde inicia, ¿por qué? Porque en CIDA, como que tenían el doble de armamento, tenían el doble de gente, tenían aviones, tenían un tanque, cosas que el sur no tenía. Y por eso empezaron a avanzar, avanzar, a abarcar todo. Y tal que en el barco ya... Pero por eso no tenían nada. No, por eso no tenían nada como para hacer eso. Palos y piedras. Pero... Estaba a haber entendido. Vale. Este... Y ya cuando tenían casi todo cubierto, eh... O sea, solo faltaba el lugar donde se había escapado el presidente, que era un santo. Ya tenía, ya estaba por conquistar todo. Y Estados Unidos agarra y llama al Consejo de las Naciones Unidas y crea una alianza de países para poder ayudar a con eso. Una alianza que era como que 21 países. Y se crea lo que es la operación con Mark Arthur, que era el general que estaba a cargo de eso. Y era como... Al final empieza a ser como, ya. O sea, se van como a traer el 38, tratan de evitar que los norcoreanos sigan invadiendo. ¿No? Sí. Y ahí el resumen prácticamente es que ahí están hijas y venidas. Y... Sí. Pero igual tomaron como dos años, no se de acuerdo. O sea, todo el 51, todo el 52, no se ponían de acuerdo en cómo íbamos a hacer. Este... Y recién que... Ajá, hace 53 que decían firmar un alto al fuego. Ni siquiera fue un tratado de paz. No. Fue un alto al fuego. Es decir, pues dejamos de pelear. Pero... O sea, si seguían peleando. Está ahí. Seguían peleando. Fue ahí como... Firman el acuerdo de la justicia de Corea. Ajá. Que es un alto al fuego, pero no es un tratado de paz. Entonces, hasta el día de hoy, las Coreas siguen divididas. Y... Y estás siempre como esa tensión, esa tensión de qué puede pasar. Fue terrible, ¿verdad? Porque la guerra de Corea duró bastante y dejó millones de coreanos fallecidos. Millones de Corea no. Creo que fue... El mayor porcentaje eran civiles. O sea... O sea, porque... Claro, iban... Comprarían más armamento, tío. Porque con un tanque no puedes hacer todo eso. Claro, claro. Al final, como cuando deciden meterse en China y la Unión Soviética, les traen un montón de armamento, les traen un montón de gente. Y es ahí cuando ya los países aliados que tenían sus soldados, que eran como 6.000 soldados, deciden retirarse. Y es ahí donde se llevan a la gente. Porque la gente les robó que los puedan llevar al sur. Ajá. Ya, pero ahí una vez que se van... Claro. Y ahí también, algunos se fueron y empezó este tema de la dirección de las comunidades familias. Ahora hubieron fornillas y quedaron divididas por este tema, en que algunos sí volvieron a Corea del Sur, otros se quedaron en Corea del Norte y ahí quedó. Y eso fue la guerra que acabó. Claro, que aún siguen en pie. De hecho, hoy o ayer salió la noticia de que se tiene que mantener el servicio militar en los coreanos y es obligatorio para todos, aunque puedes pedir un aplazamiento si eres muy famoso y tal, que Faker, el jugador de videojuegos de League of Legends, se libra porque ha ganado los Asian Games, que es como el mundial, pero solo de Asia, de ese juego. Ah, sí. Igual, este es un tema como bien dedicado en Corea del Sur, porque está la pregunta de ¿bajo qué juicio le dices a alguien que sí puede dejar de hacerlo y a otro que no? Claro. Y solamente dicen a personas que han alcanzado como grandes cosas para el país, inclusive es como un logro material, o sea, materializado. Si yo te traigo una medalla y te digo, mira, gané el primer puesto en tal juego, todo limpiado a nivel mundial, acá está mi medalla en mi primer puesto, plan, ok, este, ya no hagas el servicio, pero, por ejemplo, está el tema cuando lo trasladan a la industria de la música, a la industria del K-Pop, todos dicen, oye, por ejemplo, BTS fenomenal, un Grammy, no, no, pero fenomenal, lo ha sido una sola manera hipope en el mundo y aportan al PBI de manera impresionante. Exactamente, vi que un 2% del PBI era BTS o una cosa de saber, para un país, claro, para un país, el 2% es una locura. Y eso vi, también, que los fans de BTS se habían quejado porque Faker se había librado y los de BTS no, porque ahora mismo están como separados, a ver, separados, estarán pues uno haciendo el servicio. Ahora, en este caso, no está en el servicio, justamente ahorita están cumpliendo el servicio ahorita. Es una decisión que ellos toparon porque también está el tema detrás de la misma cultura, o sea, dicen que te veo un poco mal que tú como esa persona digas que no quieres hacer el servicio cuando todos los demás sí lo han hecho, ¿no? Es como un sacrificio que al final, no sé, no, no, obviamente te quita un par de años, pero, pues, no sé, BTS ya alcanzó como cierto nivel, entonces, ellos consideraban que que era lo correcto, ir a hacerse el servicio, por más que, pues, ellos dijeron que no nos aplacen, que no nos digan ningún trato especial. O sea, nosotros queremos ir a hacerlo. Y ya lo alcanzaron. Es lo que corresponde, ¿no? Es lo que corresponde, ¿no? Dos huevos. Porque, y si mañana es fiesta de la guerra, ¿qué? ¡Adiós, BTS! Creo que es el mayor temor de todas las ARP, que es el fan, ¿no? Ahorita la tengo con él, y están ellos ahí. De golpe, de golpe en Corea, 20 millones de fans de BTS defendiendo Corea del Sur. Ahí están, ahí están, rapaz. Madre mía. Pues, oye, pues, me parece, a ver, cuesta mucho porque, claro, ya tienen una carrera en la que lo estaban como ultra super petando, de sacar una canción y tener mil millones de visitas, eso es como 3 o 4 en el mundo, pero decir voluntariamente, oye, si todo el mundo lo hace, yo lo hago, pues, me parece admirar por lo menos. Y lo de Faker, la verdad, un poco, a ver, los videojuegos son más diferentes porque, claro, si tú pierdes dos semanas de jugar, ya estás fuera, porque imagínate dos años. Entonces, se medio entiende, pero, claro, él ya lo que buscaba era librarse. Es decir, ni cuando termine mi carrera ni nada, librarse fuera. No sé. O sea, eso es un poco la cultura, ¿no?, de Corea, del Sur, que son como muy gregarios. Yo he escuchado... Sí, totalmente. He escuchado muchas veces que si hay grupos de amigos y hay uno que está con sobrepeso, en vez de decir, tienes sobrepeso, dice, tenemos sobrepeso, como para atenderle esa presión a esa persona. Sí, la gente, o sea, literalmente la sociedad coreana es muy conocida por ese fuerte sentido de comunidad, de colectivismo. Ellos, todo es mismo, o sea, en un colectivo. Incluso su idioma, o sea, el mismo lenguaje que ellos usan cuando hablan de... Esto es algo bien gracioso. No dicen mi esposo, dicen nuestro esposo. O sea, todo es... Todo es... Amor libre, amor libre, hippies. Todo es con un muestro. O sea, a ojo de nosotros nos parece súper extraño y no lo entendemos el porqué, pero para ellos es reforzar ese sentido de colectividad, de siempre apoyarse, estar unos con otros. Igual, no todos los pernos son igual, o sea, hay que decir que no todos. Creo que cada vez más se van ligando algunos de como eso, o sea, esa tanta tensión que te dan desde chiquito de crecer, porque respetan también... Hay mucha generquía, entonces también hay un tema en la edad y el estatus. Viven como bien, yo creo, encaseados en ciertas cosas. Entonces, cada vez se está perdiendo un poco... No perdiendo, sino que cada vez más personas están tratando de ser... De tener menos tensiones con ese tema, ¿no? Un poco más libertad, un poco más... Ok, se damos, de repente esta es la tradición, pero cambiémosla, no pasa nada. Pero sí, en general, o sea, en Corea se vive como un colectivo, o sea, para ellos es bien importante sus tradiciones, sus fiestas, sobre todo ese apoyo, ¿no? Siempre como, uy, no soy solo yo, sino somos vosotros, y así. Sí, guarda sentido de comunidad, pero también se hace raro. Sí. Bastante, se raro. Ya con coreano. ¿Y de dónde les viene eso? ¿Desde cultura de siempre? ¿Desde cuando eran una Corea o...? Sí, o sea, viene, en verdad, ese sentido viene de la dinastía de ellos. De hecho, como ya te habíamos preguntado de esta última dinastía, exacto. Tiene un montón de influencia, y parte de esa es como que la colectividad, esa lealtad a la cultura, honrar a tus orígenes y todo. Entonces, esa característica en la cultura hoy en día es muy importante. Exacto. Bueno, pero también es como muy de tipo asiático, ¿no? En China también, en Japón, como que es primero lo colectivo antes que lo individual, ¿no? Ah, es por el confucionismo. Es por el confucionismo, exactamente. Ahí también tienes esta, no normal, pero característica del confucionismo que es, por ejemplo, lo primero, la familia, lo que haces y todas las acciones que tengas van a impactar en tu familia, así que tú tienes que honrarla. Es buena parte de ahí. Exacto, que también mucha gente va, se echa como una novia coreana, y lo primero, cuando lo lleva a casa, veo que es como que le coge el padre y le dice mira, todo esto es lo mío, un título de no sé qué, un no sé cuánto, tal. Y dice, ¿tú puedes con esto o no puedes con esto? En plan, de que primas estás tú. Exacto. Exacto. Hay una jerarquía social muy alta. Sí. O sea, ¿y cómo es esa jerarquía? O sea, ¿desde abajo arriba? O sea, ¿los sin techo? ¿Hay IT sin techo o no? La jerarquía depende de muchas cosas. Depende de la edad, depende del estado social, depende de bastantes cosas. Por ejemplo, hay mucho en cuestión de la edad, es mucho cómo te comportas con tus mayores, y es decir, cómo les hables, ¿no? Cómo te comportas, inclusive el grado de inclinación que tienen a su persona, mucho depende del nivel de respeto que le tienen. Y la forma en la que les hables no le puedes hablar a alguien, un señor mayor, de igual manera que le hablas como que a alguien que se le tiene un par de años. Sí. Y también por el estatus social, y eso te indica un montón por la educación, dónde has estudiado, qué puesto tienes, así y así está. ¿Y cómo? A veces parecía a veces invasivo, pero la gente... O sea, tú puedes llevar a alguien así, no, imagínate persona novia, ¿no? Y lo primero que le van a preguntar es, ¿y qué haces? ¿Y qué hacen tus papás? Y es como, tú dirás, soy yo. Quiéname por mi sentimiento. Sí, sí, sí. Quiéname por quién soy yo, no por mi material. O sea, pero no, importa bastante. Y de hecho, eso se ve bastante en las novelas también. Siempre, digamos que en la típica novela lo que le gusta mucho a la gente es, se junta dos diferentes clases sociales, ¿no? El típico millonario y la chica de una familia no tan adinerada y todos se enamoran, se juntan y todos están en contra de eso, pero al final el amor gana. O sea, esto es porque obviamente saben mal las personas, pero lo que quieren asegurar es el futuro de sus hijos. Exactamente. O sea, por así se van a comprender. Muy bien. ¿Cómo vas a proveer tú a tu familia? Sí. ¿Cómo vas a formar una familia que al final pueda vivir en paz, tener recursos? Sí, por eso. Sí, bueno, al final es un poco también la cultura que nosotros tenemos, pero más exagerada. Sí, exagerada. Tal cual. Porque al final sí. O de repente nosotros lo pensamos, pero no lo decís vosotros. Sí, exactamente, exactamente. Si vosotros lleváis algún sin techo a casa, vuestra madre dice, es un... Lo mismo, este no... Esto no es para vosotros. Y una cosa que también veo mucho es que, igual que he comentado esto de estamos obesos, o sea, el 25% de la población coreana reconoce haber pasado por un quirófano. ¿Por qué tiene esta...? Reconoce. Otra cosa es que lo haya pasado de verdad. La gente que haya pasado será mucho mayor. ¿Por qué tiene esa obsesión con la belleza? ¿Tú has visto a los idols? ¿Has visto a los artistas coreanos? Sí, son... Sí. Ya. Son prácticamente perfectos de cara. O sea, simétricas, tienen todo como que son súper delgados o como que fit, por decir así. Hermoso, la piel de porcelanda, un muñequito. Sí. Eso es prácticamente en lo que inspira la sociedad con coreanos. O sea, quieren ser... O sea, tienen... Son bien cerrados en lo que es en cuestión. O sea, obesidad, o sea, subida de peso. Son como... O sea, tienen hasta peso prácticamente. Si tú tienes más de este peso, prácticamente es obeso. Marano. Es como un estándar que se ha creado. Por eso dicen que también hay dos caras en la moneda en cuanto a la industria, ¿no? Porque todos sabemos que tú para llegar a ser idol tienes que pasar. O sea, no es opcional. Es como... Tienes que someterte a estas cirugías porque por más que tú creas que tu cara está linda o que está buena, siempre hay algo más que le van a encontrar a ser. Los párpados, la cara, los pómulos. O sea, siempre hay algo que le hagan a los idols. Y por más que la gente diga a veces, ay, no, no estoy operado. Mira, todos... Todos tienen ese arreglito, como le decimos acá. O sea, y de hecho, hace poco también estaba leyendo que un cirujano contaba que los chicos, por lo menos que iban, llevan literalmente la foto de dos, sobre todo dos idols. Uno que... Espera, 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 alguien que lo adivino. Iba a decir Jimin, claro. Jimin. ¿El Jimin? No, era de... De Jin, Jin. El mayor, el mayor. No, no sé quién es. Yo estaba muy bien. Bueno, de Jin, uno de BTS. Sí, es el mayor, pero justo a él le dice... Lo conocen como Worldwide Hampson, porque es el mismo que es súper bonito. Sí. Y de otro actor que también es súper conocido, que se llama Chang'o. Y decía el cirujano que la gente llevaba con su foto y le decía, déjame así. O sea, imagínate todo. O sea, con una cara totalmente distinta y que te digan, quiero asemejarme a este idol, ¿no? Pero... Entonces sí, pasan por un montón de operaciones, sí. Incluso ahí, bueno, hay una parte en un drama que es bastante como... Perdón, nunca hay drama. En Boys Over Flowers, una chica en la que... Como que la habían rechazado diciéndole que era fea literalmente. Y años después, la chica vuelve y se había hecho de mis orgías. Y el chico le vuelve a decir como que, ay, pero... Igual no me gustas. Y ella le dice como que, no sabes todo el dolor por el que he pasado. Todo lo que me ha costado llegar a tener esta cara y aún así me rechazas. Entonces también creo que hay mucha como idealización de esa belleza, ¿no? Incluso tengo amigas que creo que han ido a Corea. O sea, también que cuando vas, se quedan mirándote. Mirándote en plan. Oye, como... No encajas, ¿no? O sea, por qué por eso. O sea, es bonito. Pero todo el mundo te mira como... Como bicho raro. Bicho raro. Bicho raro, ¿no? Bicho raro, ¿no? Tú venés de acá y se nota. Porque ya notas. Bueno, y se nota. Bien. A ver, sí. Hay una gran diferencia entre los coranos y los demás. Porque... Es justo así. Se nota. O sea, se abren mucho los ojos, ¿no? Como que se quieren el estándar. Sí, sí. Bueno, y se abre un poco. En verdad. O sea, ahí se lo hacen como que se cortan acá los párpados. Se abren. ¿Te das cuenta? Sonríen y parece que no veis. O sea, es que sí. Tienen que abrirse porque están súper ahí estirando. Pero no solamente lo estético de la cara. También hay una cultura de dieta. Sí, sí. O sea, tienes que ser flaco, flaco, delgado. Súper delgado, delgada para encajar con lo que es belleza para ellos. O sea, por ejemplo, yo veo que a Blackpink como que no les dejaban que se marcara el culo ni las tetas para no sexualizarla y tenía que estar en un peso para hacer esa perfección ausboreana. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que vi como testimonios de una trainee de alguien que estaba entrenando en una de estas agencias y comentaba que tenía que mandar fotos de lo que comía, tenía que mandar fotos diariamente de cuánto estaba pesando. Y súper duro, en verdad. Esa es muy duro. Esa es muy duro. Esa es muy duro. Y lo gracioso, o no sé si gracioso, pero ellos ni siquiera buscan esconderlo al máximo. O sea, incluso en los documentales que tú ves, cuando cuentan los artistas su historia, salen ellos mismos diciendo, ay, si este día no me toca desayunar. O los chicos, o los propios chicos, como tú dirías, ya bueno, es más normal en mujeres. No, literalmente, cuando ves los documentales de los chicos, ellos como dicen, no puedo, estoy en dieta. O, ah, sí, estás haciendo semanas de no comer nada. Sí, estoy en semana. O sea, lo cuentan, lo dicen. Puede parecerlo así. Lo normalizan. Lo normalizan. Lo normalizan porque ahí es normal. O sea, ya no es como que, uy, qué fuerte que se hace eso. Sí. Para ellos es lo que es parte de... ¿Y cómo es el proceso de entrar? O sea, yo me quiero hacer una idol. ¿Qué tengo que ir más allí? Irme a Corea del Sur, obviamente, y meterme en alguna agencia. O sea, ¿qué procesos tienes que pasar? Salen como... Lo vi hablando a BTS y BTS hablaba como en plan, mira, yo soy el líder, yo soy el guapera, yo soy el malote, yo soy el... O sea, como que ya entraban con ese perfil, ¿no? En la banda. Sí, o sea, buscan elegir. Nadie está ahí porque sí. No hay que ir con este chico. De hecho, hay muchos programas ahora que se hacen de esta convocatoria. Se hacen programas a nivel Corea, pero aceptan a veces gente de China, chicos de Japón. Y hacen un grupo, pero todo tiene un porqué, ¿no? Entonces incluso hay gente que tiene su favorito. ¿Por qué no? Este chico si era súper talentoso. Eso. Últimamente han hecho como que programas de supervivencia, pero lo han televisado. O sea, como te explican cómo te llegan a formar un grupo. Y es que, claro, tú te... O sea, vas a la audición y te convoca, y hay una serie de entrenamientos. Tienes que entrar en canto, tienes que entrar en baile, tienes que entrar en todo, y te van rankeando conforme a cómo está yendo tu desarrollo. Te van rankeando, en plan, eres el número uno del ATP de tenis, igual. Exacto. Te puedes dar con palo y ser el último, pero puedes, no sé, entrenar muy duro y al final estar segundo. Sí. Y mucho es lo que quiere el público. Ah. O sea, no importa, puedes ser mejor de todo, pero si tienes ganas de ser público, pues no quedan. Sí. Sí. O sea, busca que tenga este componente de sí, talento, porque no vamos a negarlo. Entrénalo un montón, y se capacitan un montón, y sí son talentosos. O sea, realmente bailan increíble, cantan muy bien. Hay mucha competencia. Y siempre es qué quiere el público, ¿no? Como te digo, a veces es, ay, yo... Tú dices, este chico es súper talentoso, pero por alguna razón, el público en Corea, en general, no le gustaba mucho ese perfil. Y descartado, ¿no? Descartado. Y le tiene que dar al público también lo que quieren. Y ahí también entra él. Qué... ¿Cómo se diría? Qué puesto, o sea, qué posición te doy, qué rol te doy de enojado en la banda. Hay un líder, están los vocalistas, están los bailarines, están los raperos. Hay otros que tienen también como una unidad de performance, o sea, los que interpretan, de repente, canciones más profundas. Los compositores. Entonces, también es que encajas dentro de una de estos y qué rol está disponible para ti. Mmm, vale. Y en BTS, o sea, ¿cómo sería? A veces sé que todo es lo que todo el mundo conoce. Aunque yo también me gusta mucho Big Bang. Ah, sí. King Bang fue la banda más conocida hace años. Exactamente. Exactamente. De hecho, en todos los videojuegos, esto es una cosa que a nadie le importa, pero en todos los videojuegos me pongo Taiyan. En todos. Ay, no para... Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Sí, exactamente. Y veías en los comentarios y todo era, vamos todos a que llegue a 60 millones, vamos a que llegue a 50 millones. O sea, era una locura los fans que tienen y como apoyan y apoyan y apoyan y apoyan. Es increíble. La cosa de los fandoms es súper interesante porque son, aparte que son masivos, o sea, pueden lograr cualquier cosa. Pueden lograr. O sea, si proponen como que cancele a alguien del planeta, lo van a lograr. Todos se juntan y va así. Capopers, os quiero. Mirad a quién nos estáis ganando. Capopers. Es muy bien. Tienes que apuntar. Exactamente. Espero que paséis esto por un grupo de capopers. Aquí uno que escucha, la verdad. Tengo una playlist solo de capop, no oscuro la escucho mucho, pero me gusta. Exactamente. Y bueno, dentro de lo que estamos hablando de cómo entrar a... Cómo convertirme en un idol. O sea, tienes que ir a una agencia, literal. Sí. Sí. De todas maneras. Hay como las agencias, que son las más grandes ahorita, que vendrían a ser hype, que es la de... Fight Labels. Ajá. Sí, exacto. Está el JYP y la de Twice, que es la de Twice, o... Es que ganan JYP en la agencia de Jay White Park, que es un ex idol, ¿verdad? Sí. Que... O sea, él es el CEO, él es el fundador, y eso tiene pues a Twice, en Streep, y... Otras manos desconocidas. Otras manos súper conocidas. Otras manos súper conocidas. Y... Ajá. La de Black Balb. Entonces, las agencias también llegan a tener renombre. Sí logran posicionar a un grupo, pues... Como verás. La de BTS empezó con ellos y... Bueno, algo más. O sea, empezaron desde abajito. Eran súper pequeños y ahorita, en la mano, eran... O sea, apostaron todo. Como decir tanto, Eiroz como... Este... Van Tidi, que es el fundador también, el CEO de Hype. Eh... Empezaron en un estudio, ellos mismos lo dicen. O sea, a veces, sacrificando... Como... Eh... No tenían plata para hacer estas cosas. No sé, comida, transporte. Dormían dos en un cuarto. Dormían dos en un cuarto. Pero... Ellos realmente son una historia como de éxito, ¿no? Porque ahora, en el edificio de Hype, hay un museo de Hype. De todos los precios que tiene BTS. Los artistas. Es una locura. Claro, claro. A mí me extrañaba mucho. Siempre que veía un vídeo de ellos, que no lo subían como a su canal personal de YouTube, sino que eran de Hype. Sí. Todos a través de Hype. Todos a través de Hype. Y no solo para ellos. Para ellos. Para... Para las agencias. ¿Qué? Hay mucho control. También. No responden ellos. Por la cadencia. Siempre según... Es más, ya sabes que tienes que esperar el comunicado de la agencia. Exacto. Para... Para saber qué está pasando. Porque... El idol nunca va a haber... Y claro, BTS no tenía Instagram hasta el año pasado. Sí. Porque no... Y que no sabían utilizarlo. Eso me acuerdo de verlo. Sí. No, no lo sabes. Jungkook se lo borró. No entiendo esta recesión. Pero... Jungkook, cuidado con ese nombre. Ese nombre es travieso en inglés. Super travieso. Él también es travieso. De hecho, él está haciendo el... 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 El servicio militar, ¿o no? Porque hace alguna canción nueva. Es el menor de la banda. Todavía no. No. Pero... Hype, la agencia, ya no firmó que eso. Van a ir... Que todos van a ir... A finales de este año. Ah, vale. Pero que van... Van... Van a ir todos y así salen todos y vuelven todos de golpe. Está. Ya, nada. Dijeron de 2025. Seguimos. Es el comeback. Madre mía. El 2025... Eso... Eso va a ser una locura, ¿eh? Va a ser una locura. Ajá. Ajá. Y... Y el... Blackpink es como la segunda... O sea, a ver... De mujeres... A ver... De hecho, son más... En YouTube está como más conocido Blackpink que BTS. Ajá. Por el tema... O sea, ellas... ¿Y ya cómo funcionan? Igual. Sí. Sí. Tienen igual impacto. En verdad. Tienen... El impacto... De repente, los logros no son iguales. Pero el impacto... Sí. O sea, todo el mundo conoce a... A BTS. A los miembros de ambas bandas como que... Han interactuado con miembros de Hollywood. Tienen presencia en Hollywood. O sea... Son el mejor en marca. Louis Vuitton. Yves Saint Laurent. Muchas... Sí. A veces... En verdad, los fanboms no se llevan tan bien. Y... ¿Por qué? O sea, al final es... Es competencia. Es competencia. ¿Por qué? Tú quieres que gane tu artista... En... Los premios X de... Sí. Sí, de los premios... No, en Corea hay más premios. Sí. Que... Están los mamas. Están los gmail. La gente. O sea... Hay un montón de premios. Y tú siempre quieres que... Que gane tu artista. Ajá. Entonces, por eso a veces se pelean, pero... Nunca se llevo bien a... Sí. Links, que son el fanbom de Blackpik. Y los ARMY, que son el fanbom de BTS. En verdad, siempre hay un medio proceso. Pero... Al fin ganes... O sea, es un tema pero infantil, ¿no? Sí. Te gustan los dos. O sea, la idea de disputar. O sea... Además... Es medio... Como... No sé, sin sentido pelearte para... Ni creo que te estás peleando por él. Sin sentido, pero sin el que repercute. Porque todavía nunca los miembros de la banda son... Sin nada más. Ya, eso iba a decir. Nunca se... Se... Como que se interactúan entre ellos, ¿no? Cada banda interactúa con los de su banda y nada más. Pues... Escucho eso. Además, que son de agencias diferentes. Y eso también marca... Marca... Una pauta. O sea, son amigos fuera de cámara. De hecho, es bien conocido a los que son amigos. Este... Porque salen juntos a veces. Se reúnen. Pero sí, en eventos, en plenaciones, siempre es como... Guarda tu espacio. Guarda tu línea. Somos... Somos amigos. Pero... O sea... De una sonrisa, ahí no más. Pues porque no se pueden crear ni como polémicas entre ellos, ¿no? No. Ni pueden crear relaciones entre ellos. Sí, no pueden. Parte del contrato es que no pueden crear. Pero su contacto... Su contacto, literalmente, dice... Pública. Supongo yo que... Lo harán empleado. Yo digo yo. Pues si no, tiene que estar por las paredes. No. Personas. O sea, creo que se cierra. Pero de todas maneras, cada uno ha tenido su vida por dos empleados. Tiene píritas, tú sabes. Sí, porque luego veo que... A ver... Parece que soy el más fan de BTS ahora. Pero luego le sale como... Un rumor de... Esta persona está con este. Y como que... Sale diciendo... No, es mentira. Es falso. No, no. Intentáis hundirme. Intentáis hundirme. Y a escuchar. Sí, sí, sí. No, pero... Bueno, sí. Y la agencia siempre sale a hablar, ¿no? Por ejemplo, hace poco... Blackpink, una de las chicas de Blackpink, Giso... Sí tenía... O sea, sí había rumores que tenían de relación. Y la ciencia se le iba a decir que efectivamente... Había decidido... Y... Y todo era muy como... Renal. Formal. Han decidido... Este... Conocerse. Ver... Y compartir. Y... Y... Están saliendo... Y el que dice... No toman series hype. Cada vez que hay como... Un rumor... En... Acción es legal. Siempre toman... Acción es legal. Y... Por decir... Esta persona está saliendo con esta. Sí... Por difamación de esa lesión. Exacto. Por dif... Aquí en España... Vamos... Que no se metan en los comentarios de los vídeos de... De cualquier YouTube. No, sí... O sea... En verdad por eso Dispatch... Que es como... Los... Los paparazzi... Igual ya. Con el sur... El no se meten. Hay por esencia. Mi madre mía. O sea... Me dejo un poco loco la verdad. Porque... Yo que sé... Es algo como normal ¿no? Tienes que hacerlo. De hecho vi que Lisa... Lo relacionaron con el hijo de Louis Vuitton ¿no? Con Bernal Arnault. Ajá. Estaba en un yate con él... No sé qué historia. Y como que también hubo... Movidas. Claro que también te digo... La... La Lisa esta no es tonta ¿eh? Se va con el hijo del... El tío más rico. Claro. Ah... Es que Lisa es hermosa. Sí. No. Y ya están acostumbrados a vender a los comercios. Sí. Gente así. Súper... Dejórico. Super importante. Millonarios. Es un poco... Y eso no lo había tanto antes. Porque había una diferencia. Yo creo que también había una línea entre Estados Unidos y la cultura asiática. Ahora ya por suerte se ha mezclado. De hecho creo que... Este... También va a haber... Ahora un nuevo héroe de Marvel. Que va a ser representado por... 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 Sí. Park Zoo. Park Zoo. Park Zoo. Park Zoo. Park Zoo. Park Zoo. Ajá. Ah... No estoy segura. Pero... En verdad no estoy segura. Pero justo el otro día... Me salió... Como eran de... De estos fandoms que decían... Ahora sí voy a ver la película que no dije. O sea... Es como... Antes había esa separación bien clara. Sí. O sea... O sea... Por ejemplo... Nunca los habían invitado a las... A los premios de Estados Unidos. Se empezaron con los... NTV Awards... Los Kami... Los Billboard... Y cuando fueron llevando... Cuando fueron como dándole más entrada... Eh... A esto... Incluso ahora hay una categoría... En los... En los... En los fondos de los... KP... Ah... Ahora... K-pop ganó... A Best... Como K-pop grupo... Se me imaginan... Han ganado una categoría... Para K-pop... En Estados Unidos... Es que... Si tú... Si tú me invitas a un Worthy Star... Hombre... No os ha ido a dos premios... Y tienes el mayor rating... Asegurado... O sea... Es lo que hacían a mí... De los Grammys... Los ponían al final... Para que... Para que la gente se quedara ganólo... No... Es que los Abacuano... Es un tonto también... Eh... Obvio... Obvio... O sea... Los aceptan... Cuando ya ven que es... De algo ya... Natural... Que es super pasivo... Si estas personas tienen más vídeos... Más visitas que Justin Bieber... Pues tendré que visitar las restaurantes que Justin Bieber... que cantan en inglés para que se les entienda, porque también ellos se han querido acercar o sea, los BTS meten en inglés, coreano, que lo llaman, para poder acercarse a este el Kunmen de la cultura audiovisual, que es de Estados Unidos las canciones, o sea, el Kepo siempre ha tenido inglés y coreano un poco de inglés y coreano, siempre, ese es como el escenso nunca creo que vas a encontrar una canción totalmente en... pero igual usan otras palabras de inglés en coreano, como que las han coreanizado pero son palabras de inglés, y lo que hicieron, y de hecho también donde se rompió creo esta separación fue cuando empezaron las acargaciones totalmente en inglés porque otro tema es que muchos de los idols no hablan inglés, o sea, para ellos nunca fue como algo, oye, quiero aprender inglés, no, cuando ya se hacían formosos y se empezaron a dar clases pero demoran, ¿no? Incluso se ve en todos los documentales a los hijos de BTS cuando tienen que leer algo y se traban, no saben, tienen que aprender sobre la memoria porque realmente para decir ellos hello, how are you, ya era como... era, o sea, implicaba un esfuerzo entonces cuando empecé a sacar esta canción totalmente en inglés es que también gente, por ejemplo, Dynamite, que es como el boom mi mamá, mi tía, o sea, gente súper de la calle y dicen, oye, escucho esta canción en inglés, ahora sí me gusta, ¿no? y es como, todas las canciones de BTS, ahora son muy buenas, pero solo que están en coreano, la gente les pone como un stop, o sea, pero... y tiene sentido que es universal, ¿no? es el que puedes hacer la canción y se la escucha a todo el mundo a veces te digo, tienes tema en español hay, algunos a veces han cantado en español ¿sí? o sea, sí, sí, sí aún no, creo, porque más me gusta sacar como una canción como tiene una canción totalmente en español o sea... One us sí, one us, one us sí, sí pero sí, y también como que se estaban participando haciendo colaboraciones con artista latino, por ejemplo, TICS y de otra gananita yo me acuerdo que veía si se que está pasando o sea, pero... pero sí los coreanos lo que han hecho con su cultura me parece increíble y me parece la hostia te lo juro porque es algo que no es ni tu misma letra tú ves la letra en coreano y no la entiendes porque no sabes leer eso no es ni que aunque sea diferente que puedas adaptarlo al oído que puedas ser un arco en tu idioma nada, nada y ha llegado a todo el mundo tiene tantos otros recursos cuando tú ves un video te da una locura te tienes que ver tanta escenografía colores por todos lados y bailan perfecto bailan perfecto piénsame en cada detalle se olvida del idioma no te interesa porque lo que quieres ver es más de ese arte te deberían poner un aviso de epiléptico para que no le vean los flashes porque vete a ese idol o DNA solo ves colores solo ves colores una locura y como empieza todo el tema ahora preguntaré también más por el Kpop porque vi un video de una experta en marketing que tenía un video de una hora y pico que me lo he tragado para hacer este podcast de todo el marketing de BTS y del Kpop ahora hablaremos pero como empieza el Kpop o sea como empieza lo primero antes el símbolo de la K antes de cada cosa que es la hostia porque me parece que es súper simple fácil rápido y identificas que es de ese país en concreto sí o sea prácticamente la K es simplemente para identificar que eso es por eso que hay food que hay beauty que hay pop que hay dramas o sea todo es la K por eso como el A2 de iPhone de iOS exacto de iOS exacto este es simplemente para identificar me parece en verdad una estrategia bastante buena porque es sencillo y todo el mundo lo reconoce y bueno ¿cómo empezó el Kpop? pucha desde la época de los 90 empezó con un posado raro exacto Zelda G en Voice fue el primer el primer boom que tuvo digamos en K mezclaba música tradicional coreana con hip hop y rock y también mucho lo que caracteriza a Kpop es que abarcan temas sociales temas sociales temas no sé de los adolescentes y los presionados que están de las políticas ¿no? y este bueno eso fue de la primera generación digamos pues ahí nos preocupan en sociedad gregaria en plan liberación sí varios de sus también son como un un canto a eso a esta sociedad a estas tradiciones que a veces quedan ya medio completas sobre todo para ellos o en un mundo tan globalizado ellos dijimos hay algo más exacto luego en la segunda generación que mucha hasta la segunda generación está la generación también la primera es muy larga ¿no? porque Big Bang es de 2010 o por ahí acá también cuando hablas de Kpop se habla de generaciones exacto la generación eres en raster por ejemplo los BTS es en la tercera aproximadamente 10 años exacto exacto bueno y entonces en la segunda está Big Bang Super Junior y yo creo que hasta ahí en verdad si te gustaba eso era porque estaban admitidas realmente en esos lados no Big Bang fueron llegar a ser los más conocidos super junior también pero no se rompía todavía ese tema de sigue siendo Kpop acá es como que tú dices ya este es un término utilizado para poder describir a los jóvenes artistas que como que les gusta este tipo de música es en la segunda generación de Nasty exacto pero Big Bang estaban estaban sacando canciones hasta 2015 2016 por ahí sí tuvieron éxito por años o sea si bien fue como que se inició una tercera generación de repente como que 10 años después en 2003 ellos seguían siendo un boom y fueron como que los más boom no solamente en Corea sino afuera tú le preguntas a la gente sobre Big Bang y sí lo has escuchado de todas maneras no sé si lo has o sea ha seguido pero lo has escuchado pero ¿y qué pasó con ellos? tuvieron que ir al servicio militar y ya no han vuelto igual lo que pasa o pasaba con muchas bandas era ese tema de que se iban y algunos luego decían hay que volver no hay que retomar y otros decían no ya no entonces también en el gay porque hay mucho de esto que hay miembros que se van vuelven o cambian y algunas otras no tanto a través de interés te gustan exacto y empiezan a usarte otros grupos y vas cambiando pero por eso la gente tenía un poco de miedo con mi tía oye y si realmente no vuelven oye ¿qué va a pasar? el más son un montón son equipos de fútbol si alguno dice que no imagínate yo soy un grupo que son 23 bueno ahora eso me da pero pero sí eso me da locura y bueno BTS creo que si tiene como este contrato el que ha dicho que si el 2025 vuelven todo o sea un poco que para calmar a los fans y a todas las personas dijeron no si el 2025 volvemos asegurados sí porque o sea lo primero que estaba esperando a los medios es decir BTS se para o me han dicho BTS se para la verdad BTS se todo y eso me decía sí sí ya pero bueno que eso pasa que el servicio militar lo tiene que hacer todos aquí también hay en futbolistas que es lo que más sigo lo que más que es que el Juminson o sea tal vez tenía que ir al servicio militar y pidió el aplazamiento y no sé si la habrán porque es que encima Juminson claro no va a ganar nada con su selección porque claro es Corea del Sur contra Brasil no va a ganar nada exacto estar en el Tottenham que no ha ganado nada o sea va a tener que hacerlo sí o sí sí muchos tienen aplazamiento igual eso sí piden muchos de los sales que les den un poco más de tiempo para cuadrar su carrera en un momento terminando de lanzar por ejemplo para irse BTS todos lanzaron los que ya se fueron lanzaron su debut como en solitario su disco en solitario hicieron promoción tuvieron eventos J-Hope se fue en la palusa a cantar es otra cosa que muchos también confunden que cuando sacan sus proyectos en solitario creo que es porque ya se separaron es muy normal en verdad que en un grupo de K-pop así si te haya sido o sea si te integras de salir en el servicio militar o no tú puedes sacar tus propias canciones y tener tus proyectos en solitario creo que es igual es más de la tercera generación sí entre un mucho con la generación de Black Pee de Juárez y eso antes era como como decíamos no todo todo todos entonces luego llega esta generación y dicen oye pero por ahí quiero sacar algo solo yo y se incluyen en sus discos también es normal que cada uno tenga su una canción solitario una, dos, tres ahorita la mayoría tiene álbums también pero para usted el menor el menor acaba de sacar de gringo todo el día se suena la nación de ellos por ejemplo el menor el menor el menor es que es que también ese es un rol esa es una buena de la banda el Magnet se dice Magnet que es el miembro o el integrante que es el menor de todo el grupo y tú lo cuidas no es como que es el bebé es el bebé es el bebé exacto pero hay algo le dicen Golden no a la Magnet porque bueno todo es guay exacto se ven que está bastante guay exacto y bueno el tema de como lo que os he comentado antes que me vi el vídeo de marketing que me vi todo el marketing que tenía BTS detrás y era una locura o sea prácticamente parece que como que toda su carrera está orquestada porque cada álbum es como una época de la vida de los adolescentes lo que pasa es que esa vida de BTS sus alumnos han sido y son muy interesantes me encantan porque yo encontré uno de mis libros favoritos por eso como que tiene un álbum que se llama Wings en el que está basado en un libro de Herman de Herman Hesse llamado Damien y este libro habla sobre justamente el pasar de la niñez la inocencia a ser como que una persona que conoce los pecados sobre qué es el mal y bien y todo eso ¿no? como que una de la en Corel y tiene su álbum en ese sentido de pasar de ser niños de pasar de ser puertos que quieren revelarse y quieren como que están hartos de las normas a pasar de ser como que adolescentes de ser hombres y eso se había marcado ahí todos los álbumes van así como estafa y eso te obliga a querer ver lo anterior claro exactamente estás contando una historia a través de la música necesitas saberlo primero para saber por qué están en ese punto y demás o sea es como en el vídeo que me vi era como una comparación con la religión la religión y BTS y era como la religión tiene la biblia pero BTS tiene pues a lo largo de su de su historia va sacando su historia y sus canciones también me vi como sus símbolos que BTS pues tiene la de ARMY y tiene las puertas abiertas soterradas algo de eso y claro el cristianismo tiene pues la cruz el pez es su religión me vi sus rituales que al final los rituales cristianos son los rituales cristianos y BTS como tenía cada vez que era un concierto una bola que se albinan sí todos los artistas y como en el estadio se te sincronizan y sabes el asintor y van como cambiando de colores todo el estadio van formando no sé o sea bueno grupos tienen esto o sea eso también es algo particular de tú vas al concierto y vas con tu leipzig no va a ganar o babando anda no se han hincha dinero eso y cuesta cuesta si cuesta la cantidad de merch que saca de verdad que es el pico pero es caro siempre tienes que comprar algo no 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 es que la cantidad de productos y merch los álbumes que tienen como una foto la segunda pregunta ¿por qué compras álbumes hoy en día? o sea si puedes escuchar todo digital pero es que los álbumes de K-Po son diferentes aparte que tienen mil fotos que yo nunca tenía en la mano tienen estos photocards photocards de cada miembro sí son unas fotos pequeñas en forma de fotito pequeña que son de un miembro aleatorio entonces la emoción está en ver ¿cuál se tocó? ¿cuál se tocó? hay como un mercado de fotos o sea hay un mercado de comprar vender YouTube o eso yo quiero poner Pokémon así eso no se iba a decir como en las cartas del FIFA o sea el gambling este claro eso es un poco apuesta eso ya y se mete más turbio de verdad o sea pero hay eso hay álbumes hay lightsticks hay como que merza o sea compras el merzo original que está mucha plata claro pero en AliExpress las K-Po pero no las compras no encima siempre quieres el original está en la cabeza que eso está de puta madre lo que han hecho se han quitado la competencia y la piratería de golpe no obvio sí 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 y ahora no me acuerdo qué más cosas decía el vídeo pero eran como una lista de siete cosas que comparaban a la religión con el K-pop en plan de la y cómo tiene tal los bases de fans o sea cómo lo comparaban de verdad en plan con los símbolos cómo tiene su estrategia de marketing hecha además de bueno de eso de su música en el que está vendiendo algo pero a mí lo que me molesta un poco es ver esos vídeos tan de colores colores luces aquí pasa una cosa aquí pasa otra pero luego no encuentro a lo mejor es porque no entiendo el coreano pero no encuentro como una historia en base al vídeo sino que a veces veo que están bailando y de pronto sale un tiburón y muerde y digo pero ahí está porque qué pasa aquí hay un poco rando ok se fijaron rando el día fue un poco rando porque no tiene tanto no es muy místico pero no tiene como un oculto es cosas que están guapos y ata y molan pero o sea creo que la idea del vídeo era que fuera entretenido más lo que ahí resalta son las ropas que viste que son tradicionales y esas cosas hay mucho que es interesante y era con mucho todos los elementos claro siempre o sea ti tienes al centro pero creo que todos los elementos es eso de llamativo porque la nación justamente dice me dicen ay soy el mejor soy el superhéroe es mostrar como todo muy ostentoso y decir estos son los idols son los labs no hay cosa así y además he visto también que el tema de su forma de bailar o su forma de mostrarse en Corea del Sur es cada vez pues tirando más hacia lo femenino de estos idols que no tienen como esa masculinidad tan marcada y que para vender en China han tenido que dejarse barba o ver su musculatura porque en China han prohibido esa imagen si no me equivoco en el K-pop o sea lo que pasa es que mucho pasa que los maquillan los tienen ahí perfectitos pulcros con su peinadito y con su labial y todo y eso claro para una cultura como la occidental o en otros países en la mayoría eso es afeminado pero eso es lo que venden con eso eso es así y efectivamente cuando quieren como que ahorita tener más triunfo en otros países y efectivamente se han estado tatuajas exacto ahí miren te das cuenta la experiencia entre por ejemplo un nuevo video que han sacado o se ven ¿no? por ejemplo para entrar todo en el ángel que es y es como ahí sí el típico bad boy chico malo tatuaje porque a las chicas les gusta incluso mucho esta como imagen medio que afeminada o sea que los chicos eran así pequeños no sé tú dirías no creo no lo que más les gusta a las fans en Corea es eso de hecho hay tocado como sitios donde podían las mujeres pagaban por estar con hombres de este estilo pero solo para hablar supongo que sería para hablar o no sé ya qué sería porque ya han tenido dolor sí exacto sí esa es la como que la tendencia a lo que más y además es lo que mi avatar me dice no, pero no entiendas como te es una mujer o sea si no es tú pero mujer es una mujer entiendo no, no, es bonito no, 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 no este pero sí es otro tipo de naturalidad exacto es otro tipo porque tú los ves cuando bailan cuando presión es un chico totalmente que se maquille y esto o sea para las otras no le resta nada para otras personas pues sí pero sigue siendo al final no sé un chico o una chica o sea no pasa nada y bueno en el tema ya este ya más de relación personal de sociedad coreana porque llevamos aquí hablando media hora solo del campo ya la gente va a decir pero esto de qué es el tema de que he visto que son como muy raros en muchas cosas plan de que tienen el día él tiene el día del soltero y que pasean como un miembro viril que no voy a decir el nombre porque youtube lo censura por la calle como si fuera una procesión de semana santa en españa es el día soltero que me parece que es el 12 de noviembre y es sí es bien chistoso pero más que nada una jornada de compras y eventos o sea como que las tiendas tienen descuento y como que hay eventos en la calle como tú dices pasan esas cosas pero sí efectivamente un plan 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 o sea aprovechan ahí para hacer todo un plan pero no hacen nada en plan porque claro entiendo que allí estar soltero será una vergüenza aquí se da o sea usted nota sí hay gente también sobre ese tema de la soltería de que tienes que casarte y tener una pareja sí hasta la edad como decía todo muy marcado la gente se preocupa en los piramas incluso sale y como que siempre dicen ya te estás haciendo vieja ya casa ya contiga es muy normal hacer ese comentario que en el mundo occidental también antes o sea era mucho eso de cuando vas a tener o cuando no sé ahora creo que lo están dejando y plan siempre está esto de que ya no te lo preguntes no hace mala educación oye si tú le preguntas a una mujer oye tienes una mala mujer y ya te diga oye no quiero tener hijos o no me hables de ese tema ya está está cambiándose un poco pero en podría todavía sigue siguen esas cosas ¿no? a veces te hacen preguntas muy masivas es raro es bien rando o sea un día en su entero como ¿para qué? no sé es una excusa para mi heredad exactamente Black Friday y en tema de las mujeres en Corea o sea cuando porque veo que en Japón sí que pasa de que en cuanto se casan dejan su trabajo y se dedican solo a la casa a los hijos y el marido que traiga el dinero pero en Corea es igual o en Corea puede seguir manteniendo su trabajo y además he visto que en Japón como que en cuanto se casan como que la relación cambia absolutamente y es como ya son marido y mujer de una relación como prácticamente comercial y cada uno tiene lo suyo aparte por por otros lados pero que luego son marido y mujer ¿en Corea del Sur se mantiene ese matrimonio y son fieles y tal o no? sí, o sea en verdad como que a nivel mundial así hay una tendencia más de la indemnización de la mujer y que yo soy lo mío y eso pero de todas maneras también el sea de Corea del Sur se espera de que bueno solamente te cases y o sea los dos puedan proveer pero sí están más pendientes de cómo el hombre provee y cuida de su hogar o sea porque no es tema de historia que la mujer trabaje pero el jefe de hogar es el padre es el hombre entonces en las empresas te encontrarás solo prácticamente a hombres ahora y también nos estamos tratando de mostrar en los cridramas te nota el cambio que las mujeres o sea sí están llegando a tener por ejemplo antes solo veías los típicos gerentes generales las cabezas ahora en un montón de los cridramas estás viendo que hay una mujer que es la directora hay una mujer que es la millonaria hay una mujer en la cabeza de todo sí ya se está viendo entonces sí sí está viendo creo esa transición como decía no está mal visto el trabajo y están poniéndola cada vez más en estas posiciones de poder para validar que efectivamente está a nivel global está bien porque veo que en Japón no quieren cambiar y siguen igual en Corea por lo menos no se ha perdido de todas maneras es más no sé si me equivoco pero hasta hace poco yo sé que todavía está ahí hasta matrimonios arreglados no se ha ido bueno también he visto una cosa de una secta de que de que se metían en la secta y tenían que conseguir en 5 años 5 millones de no sé qué de su moneda y les arreglaban un matrimonio al momento y había como una secta un estadio de fútbol entero de parejas casándose que se habían conocido en ese mismo punto no sé si era Japón o Corea la verdad pero creo que era Corea eso sí no sabía a lo mejor es Japón a lo mejor es Japón y no me esto no se aprendería o sea no se aprendería porque hay cosas así random que pasan y sobre todo en este tema de las como las citas o sea el tema del amor también es algo que por lo mismo que se idealiza en las novelas mucha gente está desesperada por estar pareja porque también te lo dice el asociano tienes que casarte tienes que pareja tienes que ser es muy famosa las citas a ciegas en Corea sí hay hermoso muchas citas a ciegas sí entonces no les sorprendería la verdad ¿tienen aplicaciones también como el Tinder y demás para conocerse? sí sí tienen aplicaciones para justamente prestar citas a ciegas en varias que además también los muestran y también tus amigos se arreglan cita exacto tus amigos se preocupan como si no estés saliendo para tic tac ah o sea estamos solteros ¿no? en plan estamos solteras como para meter depresión pues oye porque vi que había un reality y en cuanto joder es que me he visto demasiadas cosas en cuanto en el reality se cogían de la mano o le daban un beso en la mejilla ya para ellos ya eran novios sí hasta esto ha ido como o sea también como que se está cambiando en los key dramas pero eso es algo muy característico cuando alguien de key dramas es como como para mi serie americana en lo que el segundo día ya tuvieron relaciones sexuales y acá en la serie coreana en el último capítulo le daban un beso y te emocionas y dices ah ya dormía tal cual eso sí son muy este en el contexto bueno en el rodador pero en ese sentido ya son muy contentos muy contentos pero está cambiando honestamente está 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 otra vez otras cosas por ejemplo no creo que 5 pero creo que es una serie en Netflix es una cosa sobre la vida ya está como variante sí claro en España es muy conocido una isla de las tentaciones pero claro en las tentaciones el primer día van a lo que van y ahí vamos en una playa se cogían de la mano y decían oh madre mía son panes que yo le cojo una mano a mi hermana esto no pasa nada y también tienen como una cosa súper guay que todo el mundo dice en Corea tienen como dos fechas de nacimiento sí ah sí o sea lo que pasa es que tienen ellos como suponen o tienen el supuesto que tú ya naces con un año tú naces vienes a este mundo y ya tienes un año y encima el año nuevo la tienen se aumenta un año más entonces al final comparado con Occidente tú tienes dos años más ¿cómo que? o sea yo nazco con un año ¿cuál haces? exacto cuando te haces en diciembre ya tienes un año cuando naciste y en enero creo que es el año revolucionario en diciembre ya tienes dos exacto ya ya tienes dos años y acá Occidente no tienes tiene sus veneros cuando tú ves te dicen todo lo que tienes tienes y te dicen bueno en edad internacional los 30 en edad coreana 32 una cosa así exacto hostia pero claro entonces y si tiene que ir al colegio con tres años lunares pero claro o sea cambia con respecto a Corea o sea todo sigue lo mismo digamos tú o sea igual vas al kinder no o sea todo normal solo que tu edad es más de la que debería igual claro siempre si ya no es de 20 nacionales más ya no están aboliendo la coreana ya no están sacando y ya ya no cambia así y si no se yo creo que ya dijeron atacando más y ya dijeron claro da casi que tengas el chupete y tengas dos años igual que una persona que aquí ya sabe sabe andar pero tiene sentido claro y también y también el año es el lunares o sea eso qué es exactamente tienen como que su especialidad como su pero el año nuevo lunares en Corea también es como la tradición en la se reúnen analizan rituales tradiciones usan la tic tac solo hanbo y es verdad el año nuevo se llama soja que es como es año nuevo tradicional coreano y efectivamente así como el chusok que tienen que es otra festividad muy conocida que es como acción de gracias como que se reúnen las familias y siempre comparten en todos en feriados por tres de de esa de esa chiquera se visten con ropa tradicional ah claro claro que ellos visten al normal y claro tienen su ropa tradicional claro pero aquí en España la ropa que te pones de normal tradicional yo la veo como para las fiestas de pueblo extraña ahí se viste en esas festividades y el bueno creo que lo tenía aquí el chusok y el seoyan son esas dos si es una voz más conocida es como su opción de gracias exacto como que tienen tres días de festejo también y como que se agradece a los antepasados como ya te habíamos mencionado es un poquito y la se agradece a los antepasados por las cosechas y se regalan con los entre ellos y el seoyan es el año nuevo y tiene que eso también es mucho de antepasado siempre es como a tus antepasados van a veces a mal y dicen es normal que vayan de los antepasados que los ayuden eso hay mucho de eso un poco de miedo al olvido ¿no? perdón al olvido miedo al olvido desde bien pequeño en plan a estas personas que son tus tal recuérdalos porque exacto exacto están ahí o sea como fantasmas y tantos pero es como que se existieron y tienes que ahondar porque son parte de tu dinastía familiar totalmente y chamán pero ¿qué religión tienen en Corea? o sea ¿tienen cristianismo? ¿tienen confuccionismo este? en realidad la mayoría no tiene religión la mayoría es atea como que el 50% no tiene religión y el otro por el 50% hay de todo hay cristianismo hay vilipo no sé o sea hay botones si es toda mexicana pero ¿tienen las pedidos porque eran mayas? ¿o no? no 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 tienen su propia religión o sea no es como una religión coreana hay como de todo como te digo hay congresos hay católicos protestantes cristianismo y todo pero la otra parte que no creen la religión la verdad la verdad he visto que tienen como sus templos ¿no? si tienen sus templos pero no budistas exacto pero los templos budistas son que cosa más rara ¿no? en plan bueno al final del budismo ¿no? nació ahí por ahí cerca y tuvieron que tener ahí influencia bueno pero tienen los templos también para conmemorar lo que fue las dinastías pasadas ¿no? como que los palacios y todo no solamente son como para rituales son como sitios culturales turísticos sí o sea claro que también bueno aquí en España son como los borbones los que gobiernan ahora que nosotros seguimos teniendo rey pero allí no tienen rey y bueno tienen dinastías exacto o sea y como te digo estos lugares no necesariamente son sí hay algunos lugares donde son templos budistas pero la mayoría de lugares son como o sea la arquitectura en parte en Corea del Sur si tú vas al menos cuando yo fui vi a bastantes de como que estas casas tradicionales que habían hace muchos años y palacios también para conmemorar toda la historia pero no necesariamente hay como que palacios culturales budistas pero sí hay también hay en los y el tema bueno eso dinastías cuántas dinastías ha habido en Corea o sea cuántas pero pero la la más importante ¿no? fue la última ¿cuándo acabó? ¿te mentirías que yo que saliera? no ¿acabó? no pero es la que más siglos he tenido podemos hacer doble check de cuando acabó a ver como habéis claro uno puede buscar en google la otra ¿qué dice? cinco siglos pero cinco siglos sí cinco ¿y cuándo terminó? 1897 1897 ah bueno pues entonces están un muestro de tiempo sin dinastía ¿no? sin ese rey sí 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 claro y aún dura esa influencia de la joseón sí se ve en muchas cosas se ve como que te digo en la ética que tienen se ve en la arquitectura que tienen en el arte y la cultura con la música tradicional como que tienen un montón de esta influencia de la dinastía hasta la hasta el tema de la gastronomía también llevan influencia de esos años o no sí sí porque incluso muchos platos tienen inspiración en 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 los periodos también de guerra o sea en esos periodos donde no no había abundancia como la escasez es ¿a qué pueden comer? ¿no? y esos platos que eran hasta ahora por ejemplo el kimchi que no sé si lo has escuchado en España es súper famoso siempre está viendo un kimchi una salsa bien si he compuesto la polvo cualidad alfermedada exacto a veces un anago a veces otras cosas pero todo eso viene de ser mucho tiempo ¿no? incluso todo a base de arroz también o sea el arroz es como si está acompañado con todo no comen nada sin kimchi sí o sea en España en restaurantes súper top en plan como una salsa de kimchi con acompañado de kimchi de no sé qué pero claro a nosotros no nos gusta o sea es un sabor bien fuertecito bien admiro pero yo a mí o sea yo si lo compito con arroz y maduro si lo compito con otros mis sabores puede ser pero normalmente acá no jugas también siempre vamos a comer al estado coreano nos encanta nos encanta sabe muy rico y sí o sea siempre te traen como estos acompañamientos o si no el típico que le dicen como sushi coreano que vendría a ser el quinto que es arroz y verduras es un rol es así al final solo que mucho más como hacerlo o sea no con tantos acompañamientos tanto aderezo como lo hacen los makis o estos que se comen sino mucho más arroz vegetales cocidos y algo y eso es parte de lo que influye también o sea es parte de su comida y por la gente pero o sea esto es tan delicado o sea y es una también que es parte de su comida su comida es arroz sin sal con vegetales y sí no tiene mucha proteína no tiene mucha grasa no también es famosa la barbacoa coreana el bibimbap que es justamente lo que tiene es una mezcla el arroz está con verduras y carne el arroz está por dos lados en toda la corta de los lados nuestro bueno mi plazo favorito se llama tabuki son fideos de arroz o sea imagina es salsa dulce picante es una comida picante o sea porque le echan a toda esta salsa que es salsa picante una pasta rojita picante pero la comida es en general picante y creo que cuando la gente pregunta ah me gusta la comida coreana depende si no o sea no pica pero en general eso veo que vi hace mucho tiempo que en estos sitios todavía hay tanta influencia del arroz porque lo usaban para conservarlo al final la comida y luego al final se ha quedado en el plato porque el arroz se come exacto pero lo usan para todo pero inclusive el arroz se viene bastante estético o sea porque usan este agua de arroz agua del arroz es ingrediente para el skin care o cuidado de la piel allí se cuidan mucho tienen como una rutina de skin care increíble la medicina coreana o todo eso está como súper avanzado en el tema de cuidado de la piel porque el tener una piel defectuosa o mala lo ven como un desprecio lo ven como ponete un cuchillo impresionante hay obras eso que si tu cara es muy grande también te ven mal o sea imagínate yo nací así con cara pero si tu cara es muy grande y se ven en los kdramas te dicen a veces ay que lindo tienes una cara pequeña y tiene tus técnicas de maquillaje hermoso para poder reducir el tamaño de la cargacha de corturni increíble pero si su línea de productos para la piel es famosísima hoy en día se ha hecho ahorita que todo lo que es aromatológico y la piel se ha hecho famoso muchos han como que ahondado en lo que es los flujos coreanos porque tienes que si vas a tener la piel de los ídolos claro es que esa venta claro al final le pones el ídolo a todo y como son tienen más más ídolos aparte de la música y y los actores o no no tienen ningún jugador de algo que le guste aparte de Faker supongo no si hay esto o sea tienen como que bueno el fútbol son bueno este ah mucho béisbol en Corea son muy fanáticos del béisbol y ahí sí que tienen la línea más marcada de hombre y son ídolos por ser hombres o no o no ahí son el término ídol o ídolo sólo se usa para lo que son de la industria de Kate ajá o sea tú cuando dices ídolos sólo te lo piensas de usar pero en general sí o sea famosos más que nada esos deportistas qué más sí yo diría que deportistas sí porque los actores no son sí los actores son héroes son o sea también tienen un montón de seguidores con los que era más y por el cine ahora que está como que parásitos parásiten hubo bueno que puedes ganar con el Oscar en esta película hace 15 años sí o sea con eso empezó todo eso fue en el re histórico que año ganaba el Oscar y con eso empezó se empezó como que a expandir lo que es también el cine coreano o el juego de Calamá ahora sí también sí pero dice que va a ser fumada que no va a ser lo mismo de prueba ni nada que va a ser otra cosa que le dé la gana va a ser otro sí creo que sí hay juegos porque yo vi el trailer y salían los personajes igual como que todos presionaron un botón entonces ahí veré yo es que no lo he visto debo ser la única persona que no lo he visto pero claro te meten tantos spoilers te lo cuentan por todos te meten a jugar a eso claro te meten a jugar a nosotros sí el de Mr. Beast lo ha metado tiene 300 millones de visitas ese vídeo no pues sí no hay forma que ella no te fue leyendo pero igual creo que vale la pena es interesante porque no solo o sea es el fuego tú y es solo el fuego pero al final luego como va pasando la historia te das cuenta que también hace un poco referencia a esto de la realidad o otra cosa es el tema de que Corea es un país muy caro la renta en Corea es muy cara o sea literalmente ahora para mucha gente se les ha sido imposible poder comprar una casa porque simplemente es una locura lo caro que es en donde la gente vive muy endeudada y todas esas cosas esos patrones también se ven un poco en la serie clandestinamente se meten a unas apuestas a unas apuestas a vivir en Corea del Sur exacto entonces el protagonista de la serie es alguien que se metió una apuesta y ahora y debía y debía y debía de verdad que endeudarse ya no es nada por ahí todos los que reclutan para ir al juego del calamar o sea ir a gente que les son gente que estaban en deuda y que literalmente en un momento de la serie le dicen como que si tú sales de este juego no tienes nada o sea mira todas las deudas que tienes no tienes trabajo no tienes profesión como no eres nadie no eres nadie entonces estás abajo de la jerarquía o sea fuera de todos los juegos que hay te muestran la tuya realidad igual que paras o sea para y salir por ahí sin nada no la he visto no la he visto no es que agarrarme es crudal en el sentido de la realidad o sea es real lo que pasa no es como que solo película es real lo que pasa lo que pasa además en todos los podcast siempre hay alguna película que ponen de referencia y yo nunca he visto ninguna o sea que check ya desde podcast el ver una película mencionar una película y ahora no la he visto más por ahí que ves tú vas a hacer igual que te te vas a quedar pegado y te vas a gustar y vas a ver otra y hermana es una loca de los de los kdramas siempre está en netflix viéndose eso y yo lo estoy además paso por enfrente de la tele y digo ya están viendo los chinos y se cabrean un montón y se cabrean por todo y encima los capítulos eran una hora o sea en verdad te puedes quedar ahí tú de verdad te yo justo hubo una película en la que estaba viendo ah y para esto también suelen ser largos pero solo tienen pocos capítulos y hay un número que es bien característico para los kdramas que son 16 capítulos normalmente o 16 o 8 16 u 8 y tú dirás como ay es cortísimo pero en verdad un capítulo dura una hora y media por ahí y entonces no es tan fácil de ver y te queda yo de verdad me acuerdo que cuando empecé a ver una serie hubo un día que no dormí toda la noche mi mamá se fue a dormir a las no sé 10 y se levantó como a las 7 y yo me había quedado toda la noche viendo la novela porque simplemente dije que o sea no puedo dejar de ver y ¿y no te lo terminaste? me lo terminé me lo terminé sí pero me refiero a que te quedas pegada o sea realmente y a veces componente que te deja teniendo más y más te engancha no sé ni decirte qué es exactamente pero te engancha y yo así como decía mi mamá mi mamá ahora ve a veces me contrapan y digo mira estás haciendo el juego de calamar también lo vieron los dos sí ¿y qué series recomendaríais? o sea ¿cuáles son las vuestras propuestas de hoy? no ya hemos abierto el telón bueno ¿te buscan para durar venga ahora más? de la vuelta igual en series ahora mira antes también yo lo he notado era todo sobre todo era amor o sea todos los teledramas eran drama de amor ¿no? y era eso ahora último han estado sacando aparte de las que son medio que ficción suspenso así como Squid Game han estado sacando las que son de mafia las que han dado por ejemplo de venganza las que son de temas de derecho como hay una que es tribunal de menores que es muy interesante hay una que se llama The Glory la Gloria que es una historia de una chica que busca venganza que le habían hecho bullying en el colegio que también es otro tema muy en Corea hay mucho bullying porque como te decía con eso estándar mi belleza pues ajále te agarrar y hazte puro si los niños ya la gente normal es mala pues imagínate los niños que son terroristas no esa serie es bien cruda o sea en esa serie realmente creo que lloré porque me pareció muy fuerte lo que estaba viendo decía wow de verdad habrá personas que pasan por un bullying así disclaimer o sea vas a ayudar no que hay un drama que es sencillo así hombre pone que hay drama o sea no me espero aquí un monólogo de no te juro que una vez creo que te lo conté aquí que me sorprendí vi una serie que se llama Descendientes del Sol fue muy triste y yo estaba aquí sentada con mi computadora en mi cuarto y justo pasó la escena como fuerte y yo empecé a llorar pero llorar como consolado si o sea olvídate como si ya me estuvieron matando un llanto y me ahogaba que mi mamá vieron corriendo a mi que pasó una lansia que a nuestro papá se le entró a nuestra visión a la serie de mirando y nos dijo tal vez oh no vivique oh coño que estoy viendo la serie esta literalmente yo no me no 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 tenía muy triste y a veces no se creen hasta que lo ven exacti pero nada podría separar un poquito creo entre amor como que ficción o suspenso y luego las más realistas que han sido las últimas que han salido con Vincenzo podría ser ahí Vincenzo la gloria de menores hermanas hermanas luego está en amor chakras en el terrestre en tu corazón en business proposal en ahí son son dramas exactamente además es que hay como un código de referencia que si tú lo pones te sale como en las que hay dramas y haces tu borra 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 yo no sé como en Corea del Sur ven televisión occidental o solo ven esas series si ven pero la barrera la principal narraba es el idioma porque como te decía no por alguna razón yo como a veces le digo a la gente acá menos en Perú en Latinoamérica creo que aprender inglés no es algo que tú no es que no quiero hablar no tienes que saber inglés o sea en el colegio llevas poco de inglés nosotras para graduarnos de la universidad por ejemplo si yo no soy inglés no me puedo graduar y aparte que muchas de las lecturas en inglés por alguna razón como te decía en Coreas de repente en el idioma tan peculiar no llega o sea el contenido que llega pero en inglés y la gente no sabe o sea no saben tanto inglés es que es muy grande porque yo cuando fui o sea yo sumí que en un país estaba o sea la gente sabía pero no inglés pero nadie hablaba hasta la recepción del hotel y no sabía decir hola por favor ir nada vas pero o sea un país tan grande y encima tú dirías como teniendo mi idioma que solo se habla en ese país y bueno en Corea del Sur con algunas variaciones ¿no? necesitas obviamente hablar en inglés o sea ¿cómo te vas a comunicar fuera? pero no o sea realmente no por alguna razón no sé cuál es no no hablan inglés no tampoco tienen como ese de repente de aprender yo sí tengo que aprender inglés ¿no? es como y ellos dijeron o sea es un es un plus bacán si lo sabes pero es algo como que yo me imagino a Samsung que dirán soy Samsung hablo coreano y estaré en un traductor que hablo coreano exactamente yo que los que hablamos español creo que nos han metido desde pequeños que todo el mundo habla inglés menos nosotros porque yo este verano estoy viajando por Europa y demás de hecho no estoy en España estoy en otro país y en el país que estoy apenas hablan inglés apenas y siempre nos dicen oh este país no se habla inglés o sea el único país que veo que sí que habla inglés en Europa es Holanda y Inglaterra obviamente en Irlanda yo no no te lo digo también no tampoco pero te han metido que es un idioma mundial y claro es como tienes que saberlo a mí en mi caso fue como apréndelo porque sí te va a servir y sí sirve o sea sí te ha servido un montón creo yo pero en Estados Unidos vendrán haciendo toda la influencia de Estados Unidos pero tú hablas con un anabar y te dice Deutsch que Deutsch es alemán en alemán habla Deutsch Only Deutsch o sea no solo alemán solo hablo alemán no no sí terrible pero sí pero no se han vendido que todo el mundo hable inglés y aquí nadie habla inglés sí está faos en Japón lo mismo tú ves el Kojima este que hace videojuegos y que va a las a las conferencias de videojuegos y lleva un traductor y él habla en japonés y hable el traductor el traductor en inglés que lo tiene otro mundo yo hablo en japonés y a tomar por culo pues él viene a casa de papeles es que en Corea también cuando así como cosas pacheres decían esos carros no claro sí sí es lo que más pasa escuchar y bueno para irnos un poco terminando ya el podcast que como os había dicho al principio ya vamos hora y media ya de grabación el tema de bueno pues de la educación allí he visto que como en en los informes PISA en todos estos informes que piden la cultura y la educación de cada país Corea está como súper alto sí la verdad es que Corea es un país que no tiene tantos recursos naturales tiene esos recursos más importantes y capital sí literal en efecto entonces la educación es súper importante y es como es un tema también que tiene doble cara porque sí tienes creas a grandes profesionales y tienes un montón de gente que sabe un montón pero es bastante presión tienen este examen que es el examen de ingreso para la universidad de Corea es el que he visto que la gente trepa por las paredes para tirarle como notas a sus hijos los papás restan ese es el momento en que es más el tráfico ese día se corta o sea no puedo no puedo todo el país hace silencio no puede pasar a vivir no hay vuelos o sea es una cosa que todos se callan para que los estudiantes se puedan concentrar en el examen de la 8 en el examen y como decía Gabi es un tema delicado porque yo a veces digo o sea imagínate universitarias la presión como es allá donde literalmente ellos estudian y salen del colegio a una academia y y esa es su vida o sea es colegio academia dormir colegio academia dormir porque claro depende ese examen te va a llevar este boleto para tu futuro y la gente dice si no pasas el examen ya sabes que van a ser un donde hay varias que lo explica muy bien que se llama Sky Castle Sky Castle porque Sky hace referencia a las dos universidades más importantes en Corea del Sur que es la S por Seoul University en la Universidad de Seúl la K por Korea University en la Universidad de Corea y la Y por Yonsei University y te muestran bastante bien lo que son capaces de llegar los padres sobre todo los padres la gente que tiene dinero para que sus hijos ingresen a la universidad y pasen ese examen como tienen que pasarlos ahí es crudo es como es el más epidrama que tratan este tema en verdad se ve de lo que son capaces no solo los papás también los estudiantes porque los papás le meten tanto presión tanto claro tanta presión a los estudiantes que hay bien el tema de que se desmayan algunos se suicidan hay mucha competencia o sea ya no ahí si no importa como eres mi amigo no hay mucho como no me importa quién eres o sea te voy a aplastar para yo obligar antes que tú y es porque ahí no son tan agregarios ahí ya no es tan grupo ahí sí bien cobrada bien sí leía mucho incluso en la como que la tasa de suicidios porque la tasa de suicidios en Corea es una de las más altas que hay antes como la de Japón si no me equivoco ¿no? sí o sea es como 25 de cada 100 mil habitantes y el número 9 o sea hostias es bastante presión y se ve siempre que se nos quiera más y es que llegar a tu casa y seguir teniendo esa presión o sea todo es estudiar estudias estudiar incluso en algunos ciudadanos se ve como les prohíben los padres salir con amigos boquitas del celular no te puedes distraer si tú si tú y tu mejor amigo son los mejores de la clase no importa ¿no? como que no tradicionalo pero olvídate de la amistad te ocúpate tú te ocúpate por tú ser el mejor y no acabas solamente en la universidad en el trabajo también te dedicas a tu trabajo y o sea tienes que ser chiquito hay un video creo que hizo este chingo amiga que es un youtuber blogger es coreana pero se puede vivir a México y chingo significa amigo en coreano y bueno ella se llama chingo como amigo migano y ella cuenta que salió de Corea y que se dio cuenta de que o sea la presión no acababa ahí o sea dijo imagínate estudias toda tu niñez adolescencia para entrar a la universidad luego en la universidad estudias todos esos años para seguir siendo la mejor porque a pesar de haber entrado si no eres ciudad mejor no te va a completar una buena empresa y luego llegas a la buena empresa y sacrificas toda tu vida de nuevo para ser buena entonces dijo como acá en Corea por lo menos está muy creo que es muy marcado ese éxito o sea si estás solo en una grande buena empresa vas a ser exitoso si no eres este pues o sea no sé no eres tan bueno no eres nadie en la vida y eso va atado con lo que te decía de que Corea dentro de todo pues ahorita está súper caro el tema de la vivienda la gente pide muchos préstamos en deuda entonces entras como a este ciclo que obviamente nadie quisiera y entonces todo atado sí o sea y siempre es el mismo camino o sea a nadie se le ocurre decir ok voy a emprender y a montar mi propia empresa o es siempre el camino de estudia y fórmate en una que ya está estable y no sabéis cómo funciona el emprendimiento ahí en Corea o como yo soy un emprendedor no estoy tan segura de emprendedor me parece que que no tan han hecho un key drama que se llama startup que es este de para fundar y te hablan todo este tema de los startups y así pero la mayoría que está ahí igual como que han pasado por la universidad o sea igual ya ya se graduaron y luego ya yo creo que que no no es o sea que realmente esto en la educación sí es algo bien caro en el disco de Corea y es algo que está bien como arraigado eso sí es algo que por más que tú debatieras social que seas siempre se ve que los papás se incentivan y motivan para que tú ingreses a la universidad como te digo ese día van a ejemplo rezan o sea es todo un tema es bien serio entonces creo que no hay como un camino no hay unas opciones no como las que tenemos acá o en Europa que a veces hacen como este año sabático para periodar porque quieren estudiar no allá terminas el colegio y tienes que entrar en este examen porque si no tienes que esperar un año más y ese año pues conseguir hacer un trabajo en medio tiempo o algo pero siempre apuntando a la universidad exactamente o sea no hay como el legado este que hay en toda la vida no sé si en Perú habrá pero el típico que tiene el padre de la ferretería la coge el hijo luego el nieto sí pero igual suelen mandar a sus hijos si no estudian en Corea los mandan a algunas universidades fuera y luego vuelven a hacerse todo ese negocio familiar pero te ejercen sin estudiar no lo cogen bueno estudiar es como y cultura autodidacta tampoco creo que haya mucho en plan de oye me formo yo en lo que yo quiera sino que tienes que ser un título oficial ah sí exacto y por eso es de academia o sea en verdad los negocios de academia si Corea iban a ser millonarios sí ya lo veo ya si cobras por ahora te lo no no sí es terrible es serio además de esto de que Corea como habéis dicho lo principal es el capital humano porque no tendrá otra cosa también tiene una de las empresas más grandes del mundo como es Samsung y otras muchas como ahora mismo era ¿cuál era? ahí iba a decir iba a decir una marca de claro iba a decir una marca de iba a decir una marca de coche no todavía te deja por ahora iba a decir una marca es Hyundai Hyundai como que tiene mucha industria pero claro es cosas como que están establecidas ya y no hay ninguna que salta a quitarle la competencia ni nada sino que es esas industrias y trabajar en ellas solo es chevo bueno chevo eso déjole la palabra que se usa para denominar a los conglomerados coreanos a estas grandes empresas coreanas y este también como decía en línea con esto de la jerarquía se conoce también quiénes son los chevoles o sea tú como si vienes de una familia chevo ¿no? entonces imagínate que yo soy la sobrina no sé del fundador de Samsung entonces yo soy una chevo y la gente te conoce como lo que la gente aspira a ser pero es como una hélice ¿no? y está marcado y está marcado y se dice así chevo o sea esa es la forma de decirlo en Corea hostias claro como Samsung vi el otro día voy a decir siempre vi el otro día tengo que cambiar eso porque parece que tengo una muletilla o sea conozco que Samsung empezó como una era una barca pesquera era un unos barcos sí y al final acaso se tendrá competencia Apple empiezan desde abajo empiezan desde abajo bueno pero también este claro como tú dices nadie están consolidados y ahora sí quien no hay quien lo saque o sea también tienen ganas de comerse el mundo ¿no? y y están siempre yendo a más 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 de hecho Corea del Sur es el país más automatizado y el más innovador si no me equivoco sí tal cual con por lo menos el capital humano o sea justo la cosa estábamos leyendo el tema de porque por lo menos acá si hago un cien mil en Perú o en Latinoamérica nosotros tenemos muchos recursos naturales entonces el país por naturaleza es como agroexportador ¿no? a pesar del oro que robó España a pesar a pesar de este nos quedan muchos recursos entonces nuestras exportaciones son principalmente tradicionales productos que no tienen tanto valor agregado un país como Corea de hecho por la misma geografía y forma del país no tiene esta como característica de tener muchos recursos de hecho ellos importan mucho de fuera para hacer su demanda y consumo local ¿no? o sea nacional entonces ahí te das cuenta que también tienen un tema con los postos entonces ellos dijeron ¿qué hacemos? o sea ¿cuál es la forma de usar nuestra economía? tenemos capital humano tenemos el conocimiento las capacidades para ir por el lado tecnológico hagamos eso entonces por eso es que con eso potencian su país ¿no? y las exportaciones por ejemplo antes eran 2% me acuerdo en 1900 algo y luego llegaron a ser 30% o sea están creciendo están dándole por ese lado pero todo con el lado tecnológico innovación eso es como su fuerte y ahora finalmente hay los tratos de que te enganche la serie y no te engancha del poder blando que justamente en temas de relaciones internacionales le dicen poder blando pues no sé Corea del Sur ha podido expandirse o sea y crecer en base a como que su cultura no como un poder duro que es como que ah no sé la fuerza o sea claro la fuerza si no va a ser claro exactamente exactamente o sea que lo has ido aceptando naturalmente te ha gustado y lo has querido hacerlo tú y bueno para terminar voy a terminar un poco con eso de que habéis estado en Corea del Sur sí yo me hacé en 2018 a Corea del Sur justamente terminé en el colegio y él me dijo bueno él me prometió cuando salgas al colegio y si sales bien y todo forzate vamos a ir y dije ya te terminé bien y me dijo donde quieres ir y yo le dije a Asia pero cuando le dije a Asia él creyó que nos estábamos refiriendo acá a nuestras playas en el sur le dije ¿por qué quieres ir a la playa? y yo le dije no, no quiero ir al continente quiero ir a Corea del Sur para esto ya había ido yo en el 2017 a un concierto de BTS entonces me dijo espérate ¿ahora quieres ir al país? y yo le dije sí hicimos todo lo posible obvio y al final decidimos ir tanto a Corea del Sur como a China porque mi papá también siempre quiso con la China y ya estábamos ahí y sí en verdad es un país súper bonito siento que cada esquina es Instagram es demasiado bonito y parece que viven a 50 años o sea como que es bien moderno respetan las novas es otra cultura pero todo uno respeta todo y es diferente pero lo que sí me chocó es que aparte del idioma así efectivamente es como que lo extranjero es como un poco oye esto también hay en China o sea en estos países como el extranjero es saben que eres extranjero se nota pero normalmente en otros países pues está esto de te ayudo o no pero ellos son como cerrados o sea en ese lugar no te hablan o plan o sea tenía pero no necesariamente ayuda o sea muchas veces llego en el metro y la verdad que me perdí un poco pero o sea como que pedí ayuda y no me ayudaron me dijeron no no en inglés sí siempre te dicen que hablan en inglés pero es pero bueno habéis comentado que no que no es verdad que no que no hablan en inglés no compromete sí efectivamente pero fuera de eso o sea la experiencia fue muy bonita y los paisajes son impresionantes o sea justamente fui a los lugares turísticos que era Nansan Tower la torre Nansan que fui a Chambok Palace este también se tenía que visitar Busan no hay que ir a Busan pero todo el lugar más turístico es Busan fuiste a seguir en la capital exacto fui a capital porque pasé solamente un par de días ahí porque en verdad por eso estuvo caro bastante caro entonces no me quedé mucho tiempo ahí este pero pude conocer algunas cosas y la verdad todo fue como me sentí feliz porque no me gustó el drama no me gustó y malito este y sí pero vale la pena yo creo que en verdad vale la pena ir a esa vez en tu vida porque es un país muy muy moderno muy bonito y muy rico o sea en verdad si te gusta la cultura coreana de todas maneras vale la pena sí y qué sitio recomendarías aparte de los que ya has dicho ir allí ya de todas maneras como te dije en el Lamsan Tower iré al Lotte es como bien característico ajá también poco en los que iramos vale también el Palacio de Chamboku este iría al Lotte World que es como un parque de diversiones que tienen súper grandes así un parque de atracciones como de BTS o del K-pop o algo que eso es un Disney no si están de BTS si quieren ah tienen o sea ir a las empresas bueno si tú eres al equipo te vas como que no sé a Hype cuando yo fui no estaban pero si iría al museo de todas maneras este inclusive cuando vas a las empresas como que hay merch de todo un grupo de K-pop que tiene esa empresa este y también iría a Busan Busan es como que un puertito que tienen una ciudad puerto que tienen con bastante tono y también iría a la isla Yeji ay no sé a la isla Yeji pero eso no todos los que quieren ir a la isla ¿por qué? para iniciar está bien bonito en los K-dramas claro que ahí te lo pondré lo que siempre se dice bueno que me iba a decir que he visto no voy a decir que he visto que en Corea del Sur como comentabas estaba todo limpio todo ordenado y tal y claro luego cuando vienen por ejemplo países como España nos dicen que somos unos guarros pero claro nos tenemos todos tirados pero es que vas allí vas allí y luego es una puta papelera y dices ¿cómo coño lo hacen? no lo tienen 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 todo no hay nada en el piso y sobre todo la forma en la que botan la basura y reciclan o sea inclusive creo que hay multa y después si no reciclas o sea si no siguen las reglas de ese tipo de normas medioambientales pero sí es demasiado pulpo todo es ordenado es otro bueno como yo como he comentado antes he pasado también por nuestro vegano por Alemania y en Alemania es que no te la recogen cuando ven si no es del mismo tipo de papel en plan si es papel pasan luz del papel tiene que sacar el cubo el basuro del papel y si no es papea no te lo recogen te lo dejan ahí y ocúpate tú lo mismo plástico plástico y estás obsesionado y luego tienes miles millones de empresas y viajando en aviones privados que contaminan 10 veces lo que vas a hacer tú y tú tienes que separar el cartón del plástico bueno bueno chicas Ale y Gaby llevamos ya una hora 45 de grabación vamos a terminar ya el podcast el podcast siempre lo termino dejando que los invitados el invitado me haga una pregunta a mí sobre lo que quiera sobre el tema si es mejor y que defináis el podcast con una frase que le gustaría dejar al mundo en plan mañana me muero que esta frase sea la que defina mi vida puedes hacerme dos que sois dos jugáis con lo que te preguntaría es que de todo lo que os escucho ahorita que es lo que más te llamó la atención a ver es que a mí me gusta mucho el tema el Kpop me gusta como el tema ese de la religión ¿sabes? en plan cómo ha sido un capaz de solo con capital humano solo con su cultura llegar a tanta gente eso a mí es algo que me flipa me gusta mucho el marketing y tal y eso es algo que de hecho ahora cada vez más estoy valorando la calidad y demostrar calidad enseñar calidad con el tema del podcast y ya me tomo las cosas de otra manera y el tema de que me habéis comentado de que el K-Drama sea tan bueno y te enganche y tal pues me llama bastante la atención a ti se miraron ¿no? te voy a preguntar si has visto que más quieras no el que me habéis dicho lo tengo aquí en YouTube aterrizaje cuidado el que me han dicho cuidado a la gente aterrizaje de emergencia en tu corazón que no presone todo te digo ahorita se casaron en privado y son estricta seguridad pero a veces podían ir ah vale en la duda real en la duda real pasaron se nota que el tío está súper operado es uno de los buen pero es muy lindos y pues mira bueno entonces claro tengas por el zombie sí o sea porque estoy intentando también aparte del podcast que es un spoiler que hago de que me meteré también a ser youtuber también me gusta hacer como estos vídeos de viajes y demás y claro pero al final tienes que contar una historia en el vídeo y al final los vídeos van sobre historias entonces si me dices que te engancha tengo que verlos pero solo por la curiosidad de ver cómo lo hacen ¿sabes? qué resortes te utilizan cómo te que engage qué hub saber cómo cuentan la historia porque hay una cosa que me encanta que es One Piece claro que llevan pero eso es japonés claro pero llevo 26 años viéndolo porque es de mi año de nacimiento del 97 One Piece ¿y qué tal te gustó? me he visto el primer episodio claro es que en España por lo menos lo llaman frutas demoníacas en vez de frutas del demonio entonces claro me toco un poco los cojones y cuando hay una cosa súper típica del del like de en España sí sí bueno a ver no habléis mucho a vosotras también creo que lo que va más medio de risa fue con el del joker y has es broma pero eso era una coña eso era una verdad eso era una de estos de Twitter pero así pero ya en vez de ¿cómo se llama la película en estancia? ¿y nosotros como vosotros? claro el típico de Fast and Furious a todo gas ¿no? no olvídate si no me acuerdo como era pero era o sea niñera prueba de balas así así se llama en España era como el canguro o bebé jefazo o algo de eso ¿lo has visto? bebé jefazo también luego hay gente que se ubica solo a hacer memes de eso porque vi que Adrilik se puso a hacer como memes de en vez de Crash Bandicoot del videojuego se puso a poner Eduardo de ruedas eso era bueno y bueno que hay una cosa que en el Life Action de One Piece que no me gusta es porque al principio el Gold Roger cuando lo tienen atado y demás grita el One Piece existe y entonces claro todo el mundo se va por él pero aquí no grita nada todo el mundo se va y no lo han matado ni nada digo ¿por qué? ¿a dónde vais? y ya me aburrí lo quité porque me tocaba me tocaba en el corazón yo siempre lo vi todo a mi gusto o sea es interesante está bueno ¿el Luffy es de mexicano o de por ahí? sí el Luffy es mexicano y el Zoro el Zoro es o sea es Makenyu Arata que sí es japonés no estoy segura si él es japonés pero vive en Estados Unidos pero sí tiene todo el negocio y viene de brasilaje sí la verdad que sí y Sanji es canario es de España ¿sí? es de Canarias ah pero pero habla como como británico o sea su padre sé que es británico su madre es o su padre es árabe y él y su madre es de Canarias o algo de eso pero él quiere Canarias cuando cuando Luffy o sea el actor en la vida revelable español Sanji justo la cosa estaba viendo como le seguía o como decía palabras en español y yo decía ah mira quién lo sabrá español claro Canarias es como lo que está pegado a África España está aquí están aquí pegado a África y tienen como un acento mixto entre latinoamericano y español ¿sabes? habla como ¿qué pasa? un gallo ¿sabes? tiene como ese acento bailarín que tenéis vosotros no tan neutro como el español que habla neutro hola qué buena ¿cómo estás? las dos siempre decimos que siempre pensamos que la feroga no tenemos acento pero yo sí noto el acento la verdad sí porque no hemos comparado con otros países o sea no eres no un acento Chile no ni varo pinche huel pinche huel culiao y no está marcado y por eso nosotros siempre decimos no no tenemos acento pero hay otros países a ver estáis rodeados de Colombia parce Argentina Chile estáis ahí como tenéis que tener influencias de todo y al final pero bueno bueno y vamos a terminar ya esto el podcast muchas gracias por haber venido por haber aceptado venir me lo he pasado increíble muy bien si quitamos el capo por lo mismo dura 40 minutos pero está genial os dejo os dejo despedir el podcast con la frase si queréis decir una cada una me parece perfecto una en coreano decir algo coreano no habéis dicho una en coreano en todo el podcast la frase que quiero decir es 1,2,3 lo que pasa es que de hecho Gabi y yo nos conocimos y nos unimos por el K-pop y ahora somos súper buenas amigas hemos sido de viaje juntas nos fuimos a trabajar en Estados Unidos y creo que todo esto como ella lo comentó empezó como un sueño por gusto por pasión por algo y creo que realmente hemos conseguido un grupo muy lindo de personas sobre todo porque también todavía hay gente que te juzga o se ríe de ti por tus gustos y en verdad también me ha pasado mucho que yo antes escuchaba mucho reggaetón y pasar de reggaetón a K-pop algunos amigos me decían como es broma que rara entonces siento que este In My Soul es un espacio seguro también para muchas personas mucha gente nos lo ha dicho oye no tengo con quien hablar del tema me siento sola me gusta pero la gente me critica o me juzgan y gracias a ustedes a todo lo que hacen me siento feliz segura y tengo gente con quien compartirlo y eso fue un sueño para nosotros ahora disclaimar esta frase de nosotros y es porque ellos también empezaron de cero pero siempre lo hemos adaptado a nosotros porque es lo que nos pasó igual así que nada frase para la gente en verdad me alegro mucho porque yo siempre digo que aquí venga todo el mundo a hablar de lo que quiera sin filtro y de hecho que bueno yo escucho kpop que escucho a god dookie que escucho a machine gun que al final los gustos son los gustos y que la gente que más critica a ver puede hacer bromas y que esté hacer bromas pues está guay pero claro con la confianza pero que lo critique cuando luego lo mismo él es un loco del real madrid y que no venga Mbappé se muere no claro al final cada uno tiene sus gustos y hay que respetarlos está bien hacer bromas y hay que reírse de lo mismo y tal pero bueno que no te rías que Mbappé no viene al madrid Mbappé rata nada muchas gracias por haber venido nos vemos en el siguiente podcast un abrazo chao adiós os quiero chau chau